Queridas amigas y amigos, ante todo buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia. Y muchas gracias también al norte de Castilla por haber querido celebrar este encuentro y con él los 10 años de su foro económico. Un foro que, como ha recordado Ignacio Fóces, fue creado en el momento más duro de la crisis y por el que con tanto éxito han pasado voces muy plurales y muy cualificadas para reflexionar sobre asuntos de enorme interés social. Para mí es un placer, además de un compromiso hace tiempo adquirido, estar hoy aquí. Y lo es de forma muy especial hacerlo con Alberto Núñez Feijó, presidente de la Asunta de Galicia y uno de los líderes políticos más importantes, más respetados y más seguidos de España. Con Alberto Núñez Feijó yo tengo de antiguo amistad personal y también militancia política. Esto no es muy fácil, acordaros de aquella célebre clasificación de los enemigos acérrimos, los amigos íntimos, los conocidos y luego los compañeros de partido. En este caso somos compañeros de partido y amigos personales. Pero, por encima de todo, comparto una concepción que creo es una concepción nítida, muy clara, del significado y de la función del Estado autonómico que diseñó nuestra Constitución de 1978. Y también, por ello y por extensión, hemos compartido muchas políticas y muchas líneas de trabajo para desarrollarlo. Porque, queridas amigas y amigos, como perfectamente sabéis, Galicia y Castilla y León, aunque comunidades diferentes y con una marcada personalidad propia cada una de ellas, tenemos también importantísimos vínculos históricos, culturales, de vecindad física y de relación e interés actual. Amigas y amigos, yo he admirado siempre en el presidente Feijó su esfuerzo por representar en su comunidad y por extensión en el conjunto de España a lo largo de todos estos años una posición de centralidad a partir de la moderación, del sentido común y del compromiso siempre prioritario por su tierra. Por una parte, su clara vocación de servir a todos, como nos corresponde a los responsables políticos y en ese todos están quienes nos han apoyado y quienes no nos han apoyado. Pero también, y qué importante es esto siempre en un líder político de la talla de Alberto, su ambición permanente por abrir y por ensanchar la base social de su proyecto para Galicia. Pienso que esa centralidad explica, junto a la proverbial sabiduría de los gallegos, que hoy sea el único presidente depositario en España de ese bien tan escaso como es una mayoría absoluta, algo, como digo, singular en este tiempo de fragmentación y de debilidad que vivimos. Y creo también que esa centralidad se basa, sobre todo, en dos cosas que modestamente yo siempre he compartido. En primer lugar, el orgullo de defender unas ideas, unos valores y unos principios con los que de una forma muy natural se puede identificar una amplia mayoría de la sociedad. Hablamos de la consideración de las personas como centro de la acción política, el respeto a la libertad individual y a la capacidad de cada uno para crear, para emprender, para innovar. También la irrenunciable misión de lo público de garantizar esos principios de igualdad, de justicia y de solidaridad, el valor superior que tiene la ley y el Estado de Derecho o, finalmente, la dignidad que tiene el oficio político bien hecho. Y, en segundo lugar, junto a lo anterior, el ejercicio responsable de una labor de gobierno que lo que trata es de lograr, de conseguir la mejor versión posible de la llamada España de las autonomías. Siempre con lealtad, siempre con lealtad, siempre con lealtad, siempre con lealtad al Estado social y democrático de derecho que ella estableció, pero con la firme convicción, querido Alberto, de que más allá de Madrid se puede hacer política con mayúsculas, política grande, política cercana, política desde el paisanaje más próximo, pero también, por ello, al servicio de toda la nación y, por ende, del proyecto europeo que también compartimos. Quiero aseguraros, amigas y amigos, me conocéis, creo que, suficientemente, que para mí y para mis responsabilidades, durante todos estos años en Castilla y León, ha sido muy importante aprender y compartir muchos, en tantas ocasiones, en tantos días, con Alberto Núñez Frijó, ese profundo sentido del Estado autonómico. Creer en ese autonomismo útil del que me habéis oído en tantas ocasiones, un autonomismo nunca basado en la confrontación o en la búsqueda permanente de la diferencia o del privilegio, sino en la utilidad que puede reportar a las personas, a las familias y a las empresas. Creer firmemente en el diálogo político y en el diálogo social como formas de favorecer la paz social, la estabilidad, el crecimiento, el empleo, la mejor gestión de los grandes servicios públicos, la igualdad y la cohesión social y, en definitiva, una democracia mucho más moderna, mucho más participativa. Creer, y creemos firmemente en ello, en las razones superiores que existen para defender ese modelo constitucional, ese modelo autonómico, frente a aquellos que quieren complicarnos la vida, que quieren separarnos, que quieren dividirnos, pero también frente a aquellos que se atreven, 40 años después, a plantear propuestas de dar marcha atrás y de recentralizar. Y, en definitiva, creer, porque somos también reformistas, avanzamos, que ese modelo puede y debe reformarse y mejorarse. Que no es normal que, tras cuatro decenios de Constitución, los presidentes de las comunidades autónomas tengamos más posibilidades de encontrarnos en casi cualquier otro lugar antes que en el Senado de España, que es la supuesta Cámara Territorial de nuestra nación. Y que también es imprescindible apostar de una forma mucho más intensa por la colaboración y por la cooperación entre nosotros, la horizontal. Esto es algo que Galicia y Castilla y León hemos practicado. Y algo que estoy absolutamente convencido vamos a seguir haciendo. Y para ello hemos, por ejemplo, suscrito protocolos bilaterales de colaboración para algo tan elemental como mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos limítrofes, a los ciudadanos de nuestras zonas vecinas. Hemos también creado, aquí se ha recordado por Ignacio Foses, dentro de la Unión Europea, una macroregión, la Resoe, donde colaboramos junto a Asturias y Cantabria, con las regiones centro y norte de Portugal, especialmente en tres cuestiones que reconoceremos todos que son de interés común, como nuestro sistema universitario, como la industria y especialmente la de automoción y como las redes de comunicación y transporte. Y finalmente, en el plano interno, hemos impulsado, junto a otras comunidades autónomas, iniciativas políticas relevantes sobre desafíos demográficos, financiación autonómica, infraestructuras y política industrial y energética. Cuatro temas estos que son fundamentales, la población, la financiación, las infraestructuras, la industria, y que sin duda, amigas y amigos, se sitúan entre los principales desafíos de las regiones atlánticas, que son a los que precisamente se refiere el título de este encuentro. Permitidme, por lo tanto, hacer ahora alguna breve, lo prometo, reflexión sobre cada uno de ellos. Sin ambajes, los desafíos demográficos y algunas de sus más importantes manifestaciones, como la pérdida de población, la baja natalidad, la disminución en el número de nuestros jóvenes, el creciente envejecimiento o el éxodo rural, son, sin duda, el más grave y también el más complejo problema que sufrimos en el noroeste, pero que es un problema, y quizá nos dimos cuenta un poco tarde, aunque más tarde se han dado cuenta otros, que compartimos con muchas comunidades españolas y también con muchísimas regiones europeas, lo que exigía poner en marcha políticas nacionales y comunitarias que atendieran con prioridad a este problema. Por eso, hemos trabajado y lo hemos hecho de la mano en Europa, liderando la exigencia de una estrategia demográfica europea. Y también hemos actuado en España, colaborando intensamente, por ejemplo, con Galicia, con Asturias y con otras comunidades a través de declaraciones conjuntas, a través de la creación del Foro de Comunidades con Desafíos Demográficos y a través de estos instrumentos, llevando al debate nacional y a la máxima representación del debate territorial la conferencia de presidentes, por primera vez este problema en cuyo debate surge el acuerdo para una estrategia nacional que, sin duda alguna, es una de las asignaturas pendientes que tiene que aprobar cuanto antes el nuevo gobierno de la nación, salido de las recientes elecciones generales. En todo caso, hay que recordar que cuando este problema no figuraba entre las grandes cuestiones de interés nacional, entre las grandes cuestiones de actualidad, cuando casi nadie se preocupaba de lo que ya era la realidad de esa España que se vaciaba, nosotros estábamos actuando en el marco de nuestras competencias sobre el mismo. Y a fin, nos íbamos dotando de una fiscalidad más favorable para las familias, de medidas positivas para jóvenes e inmigrantes, también de avances en materia de conciliación. Dábamos una atención que importante sigue siendo esto y será, en el futuro, de carácter prioritario al medio rural, con medidas fiscales y de empleo dirigidas a facilitar la actividad económica en el mismo. Hemos hecho un gran esfuerzo de modernización y apoyo a nuestra agricultura y ganadería, con líneas específicas para la incorporación de jóvenes, de mujeres, de una gestión más álgil de los recursos de la PAC. Hemos protagonizado con los agentes agrarios una defensa proactiva del interés de los agricultores en el proceso de reforma de la PAC. Estamos favoreciendo, que es susceptible de mejora, el aprovechamiento sostenible de nuestros magníficos recursos culturales, patrimoniales y naturales. Y hemos también, desde las competencias más estrictamente autonómicas, priorizado el despliegue territorial y la mejora de la calidad de los servicios públicos fundamentales. Esto con resultados muy notables que yo no voy aquí a reproducir, en cualquier caso, todavía mejorables, incluso a falta de completar, por desgracia, esa ordenación que debe garantizarlos en el territorio. Un conjunto de medidas, queridas amigas y amigos, que ya en la finalización casi de mis responsabilidades públicas he de reconocer que necesitan ser reforzadas, que necesitan ser orientadas todavía mejor, porque los datos contumaces de los últimos años nos ponen de manifiesto que clarísimamente este es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, especialmente si al mismo tiempo, porque esta es la clave de todo, somos capaces de asegurar un escenario sostenido de crecimiento estable de nuestra economía para los próximos años. Pero que nadie lo dude. Otra parte muy esencial de la lucha contra estos desafíos demográficos, contra la despoblación, es el sistema de financiación autonómica. El modelo actual, no insistiré en tantos argumentos y en tantos razonamientos, ha sido incapaz en la crisis y también en la recuperación de aportarnos aquellos recursos que son imprescindibles para el mantenimiento de los grandes servicios esenciales de nuestra propia competencia. Y no hablamos de cuestiones menores, hablamos de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de la dependencia. Y con ello, desde su origen, el modelo actual obligó a las comunidades a incurrir en endeudamientos y en déficit estructurales que, al fin, son imposibles de mantener en el tiempo, ni siquiera con los ajustes de gasto que fue necesario hacer. Y a pesar del esfuerzo que comunidades como Galicia o Castilla y León realizamos para cumplir o intentar cumplir siempre los límites del déficit y deuda y, sobre todo, para ofrecer una fiscalidad amigable a nuestras familias y a nuestras empresas. Es necesario volver a insistir. Es urgente la reforma de ese modelo de financiación autonómica. También fue objeto de un acuerdo en la última conferencia de presidentes, pero fijaros, esa conferencia de presidentes se celebró en enero del año 2017. Muchas cosas han pasado y, evidentemente, el clima de incertidumbre política ha sido para algunos el principal pretexto para no querer avanzar en una reforma que, indudablemente, no es fácil, que, indudablemente, no es sencilla, pero que hay que abordar porque estamos jugando con el pan de los servicios públicos y, por tanto, con una de las razones de ser más fundamentales que a Alberto Ruiz Gallardón y a Juan Vicente Herrera nos traen aquí y nos han mantenido durante... Alberto, no, perdón, que a Alberto Núñez Feijó que a Alberto Núñez Feijó y a Juan Vicente Herrera Alberto pasó al limbo de los justos hace muchos años. Nos han mantenido aquí durante muchos años. Mirad, amigas y amigos, creo que es importante recordar e insistir en algunas consideraciones muy fundamentales. Que el cauce de esa negociación debe ser siempre un cauce multilateral y, por tanto, no deben producirse en ningún caso negociaciones bilaterales ni soluciones individuales, sean cuales sean las alianzas que precise el nuevo gobierno. Que esa reforma tiene que valorar circunstancias que condicionan, bien lo sabemos aquí, y que, por tanto, aumentan el coste efectivo de prestar los servicios en el territorio, muchas de las cuales no dependen exclusivamente del padrón de habitantes, sino también de otras circunstancias de carácter sociodemográfico. Y que, por ello, ese modelo tiene que valorar de una forma especial la evolución de algo tan fundamental, que es el gasto sanitario íntimamente relacionado con ese proceso de envejecimiento de la población. O la educación, si es que queremos mantener en lo posible como un elemento en factor de nuestro mundo rural, que podamos seguir manteniendo unidades educativas, al menos en las fases iniciales de la educación pública. Y aquí es fundamental la apuesta por la educación pública de los niños a partir de tres, cuatro años cerquita de sus hogares. O qué decir también de unos servicios de dependencia cuya ley, posterior al modelo de financiación, ha venido incumpliéndose sistemáticamente en esa prevista y nunca cumplida reparto del 50% de la financiación entre las comunidades y el Estado. Debiendo recordarse también, y en comunidades municipalistas como Galicia y Castilla y León lo venimos haciendo, que en paralelo es necesario abordar la actualización de la ley de haciendas locales, entre otras cosas, para tener en cuenta las deseconomías de escala a las que se enfrentan los pequeños municipios. Otro de los grandes desafíos de las regiones atlánticas y seguramente una materia en la que hemos centrado algunos de los últimos esfuerzos y también algunos de los últimos avances se sitúa en el territorio de las grandes infraestructuras. Un factor que todos sabemos es clave, un factor que por sí mismo no garantiza el desarrollo, pero que es imprescindible para el desarrollo y desde luego un elemento fundamental para la vertebración y la cohesión de España. Y se han producido evidentes avances en los últimos 25 años. Nuestras comunicaciones con nuestra hermana Galicia hoy son sustancialmente mejores que lo eran hace 20, hace 15 años. Castilla y León hoy dispone de más de 2.500 kilómetros de autovías y autopistas. Yo, en virtud de mi veteranía, fui testigo de la colocación de la primera traviesa de la alta velocidad ferroviaria norte-noroeste en una pequeña población segoviana, Garcillán, en el año 2001. Y hoy son más de 500 los kilómetros de alta velocidad en servicio en Castilla y León. Pero hay que volver a decirlo, España sigue siendo hemiplejica en materia de infraestructuras con un evidente desequilibrio entre Atlántico y Mediterráneo. Y es que por un proyecto de compromiso con el proyecto común de la nación, las comunidades del oeste hemos asumido durante ya demasiado tiempo una especie de espera solidaria en esta materia. Solo hay que recordar la situación que todavía hoy presentan infraestructuras vitales para nosotros como la Autovía del Duero, desde Soria hasta Alcañices, en Zamora o la León-Valladolid. Yo creo que ha llegado nuestra hora y en esa hora encaja el esfuerzo que venimos haciendo, compartido, por cierto, con nuestros agentes sociales en torno al corredor atlántico y a su ampliación al noroeste. Fijaros, el corredor atlántico es uno de los ejes prioritarios de comunicación y transporte diseñado por la Unión Europea. Su definición inicial unía Portugal y España al centro de Europa, recorriendo en diagonal Castilla y León desde Fuentes de Oñoro, en Salamanca, hasta Miranda de Ebro, en Burgos, ya junto al País Vasco. Su ampliación en noroeste, por la que tanto hemos trabajado, sobre la que algunos avances se han producido, pero sobre la que habrá que seguir insistiendo ante las autoridades europeas en lo que va a ser la definición a partir del año 2023 y también en el Gobierno de España, que ha presentado unos primeros documentos que para nosotros son insuficientes, consiste en el aprovechamiento del conjunto de las redes viarias, pensad en la Vía de la Plata, pensad en la Autovía del Noroeste, pensad en la León, la del Camino de Santiago, y también en su conexión ferroviaria con los grandes puertos de Galicia y de Asturias a través de los nudos de Palencia, de León y de Ponferrada. En impulso, en el desarrollo, pero también en la planificación de esta infraestructura fundamental, de este conjunto de infraestructuras, nuestras comunidades deben tener una participación y deben tenerlo en el plan director del Corredor Atlántico comprometido por el Gobierno de la Nación. Creo que es una oportunidad y no vamos a tener otra igual para darle pleno sentido a las infraestructuras ya existentes en este momento, para proceder a la modernización de las líneas ferroviarias de todo el norte y noroeste, a la conclusión de la electrificación de la línea entre Fuentes de Oñoro, Salamanca y Medina del Campo, a la especialización para mercancías de la línea convencional Zamora, Orense, Vigo, una vez entre en servicio la alta velocidad, para el desarrollo de las terminales logísticas previstas, necesarias, y también para la potenciación del suelo industrial beneficiado por esas infraestructuras. Para la culminación no podemos conformarnos con que en este momento ya llegue a seis capitales de las nueve de la comunidad de todas las conexiones de la alta velocidad ferroviaria a través de Castilla y León. Estoy hablando de la conexión con Galicia a través de Zamora, con Asturias vía León, con Cantabria a partir de Palencia y con el País Vasco y Francia desde Burgos y Miranda de Ebro. A lo que yo debo añadir hoy también, sin ánimo exhaustivo, la necesidad de considerar y estudiar la reapertura para mercancías del viejo ferrocarril directo entre Madrid, Aranda de Duero y Burgos, y también no podemos olvidar de nuestros hermanos más desfavorecidos en el transporte ferroviario, la mejora urgente de los servicios, en este caso de manera especial para el transporte de personas con Ávila y con Soria. Y finalmente, permitidme que me refiera brevemente ya a la política industrial y a la política energética. Al final, las infraestructuras, como sabéis, de forma muy especial, los empresarios son esenciales para la competitividad de la economía y de la industria, porque mejores comunicaciones son y significan mayores atractivos para establecerse, para invertir, son menores costes de producción y también mejores condiciones para la salida de productos, para exportar. Por eso, potenciar la industria es uno de los grandes retos que tenemos planteados en el presente y en el inmediato futuro las regiones atlánticas. Por eso, aquí en Castilla y León, Alberto, la reindustrialización ha estado presente en nuestras prioridades de esta legislatura y ha finalizado con importantes acuerdos políticos y sociales, porque bien sabemos cuánto ha tenido que ver precisamente la industria en el hecho cierto de que estos años hayamos sido capaces de lograr datos históricos en materia de exportaciones o hayamos crecido y nos hayamos convertido en la quinta comunidad autónoma de España en el esfuerzo tecnológico, porque la innovación y la industria van de la mano. El salto a la industria 4.0, el impulso de todos los aspectos de la economía digital, son uno de nuestros principales desafíos. Y también la incorporación de formas de trabajar, de formas de producir, cada vez más eficaces, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Que sean consistentes con los compromisos y con los objetivos irrenunciables en el siglo XXI en materia de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Pero, ah, esta transición debe ser en todo caso ordenada, planificada y justa. Esta transición tiene que valorar, sí, los costes y beneficios materiales, pero también debe valorar los costes sociales. Y, por tanto, debe huir de cualquier improvisación o de cualquier tentación propagandística que genere consecuencias indeseables. Lo hemos visto aquí y lo hemos visto en una industria tan fundamental para la economía de nuestra comunidad, como lo es igualmente para la economía gallega, como la industria del automóvil. Las incertidumbres creadas por anuncios de cambios tecnológicos absolutamente precipitadas en cuanto a la finalización de determinadas fórmulas de combustión o de impulso de motores han generado serios perjuicios ya al sector y a otros asociados a él. Y, igualmente drásticas, han sido algunas decisiones oficiales y también, ¿por qué no decirlo?, algunas decisiones empresariales de los operadores energéticos sobre determinadas producciones energéticas tradicionales que han tenido siempre una presencia muy relevante en amplias comarcas de nuestra comunidad autónoma. Pensad en todas las vinculadas a la minería del carbón, convirtiendo lo que debería haber sido una transición siempre ordenada en una especie de desbandada, a ver quién se precipitaba más y quién se ponía en la solapa el lazo verde más prominente, pero sin alternativas reales actuales a los graves problemas para territorios y a los graves problemas para tantos ciudadanos. Creo que Galicia y Castilla y León debemos, en este ámbito, poner en valor que somos comunidades que contribuimos a la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, liderando ya en este momento en España la producción de energías limpias. Que nuestros objetivos en materia de eficiencia energética o de reducción de emisiones son más ambiciosos que los medios de España de la Unión Europea. O que nuestra apuesta por la biomasa es una apuesta seria, porque estamos hablando de una energía limpia, que además también contribuye a mantener nuestra riqueza forestal y, por tanto, reducir un grave problema que también asola en los veranos a nuestras comunidades, como son los incendios, siendo una importante fuente de nuevos empleos, cuyo mejor ejemplo lo tenemos en la gran instalación que en este momento estamos apoyando en Cubillos del Sil. Argumentos todos ellos para exigir al Gobierno de España esa planificación rigurosa de todas estas cuestiones que favorezca la modernización y el crecimiento de la industria y que contemple alternativas reales para los trabajadores y para los territorios directamente afectados. Concluyo, y quiero concluir, desde luego, expresando ante todos vosotros mi confianza en el futuro, mi confianza en el futuro de Castilla y León, mi confianza en el futuro de Galicia, mi confianza en que las regiones atlánticas tenemos la fuerza y el coraje suficiente para afrontar y para superar todos estos y algunos más desafíos pendientes. Mirad, en el marco de la España de las libertades, de la España democrática, de la España de las autonomías, Castilla y León ha sido capaz de prosperar en lo económico. Ha multiplicado durante estos años por siete su Producto Interior Bruto. Se ha acercado en 15 puntos a la media de renta europea. Es un logro colectivo en el que muchos de vosotros habéis sido protagonistas y también lo han sido los trabajadores de estos sectores que en estos últimos años hayamos venido a ser la primera productora nacional de vehículos automóviles, de energías renovables y de algunas de las principales producciones agrarias y agroalimentarias. En este ámbito hemos sido también capaces y así lo ponen de manifiesto índices objetivos reconocidos internacionalmente de mejorar de forma muy cualitativa nuestros servicios públicos. Hemos sido capaces de poner en valor nuestra amplísima riqueza cultural, natural, patrimonial, con otros dos logros colectivos. Ser una de las regiones europeas que tienen un patrimonio cultural más reconocido y mejor conservado y ser también, por ejemplo, líderes en ese turismo rural de interior tan importante ahora mismo para nosotros. Todo esto demuestra que castellanos y leoneses y desde luego, por lo que yo conozco esa realidad, gallegos, hemos sabido aprovechar este tiempo de libertad y de autonomía que nos han brindado la Constitución y nuestro propio estatuto. Hay muchos problemas, muchos asuntos y muchos desafíos pendientes, pero contamos con capacidades, con capacidades individuales, sociales e institucionales para afrontarlos. Entre ellas, una tradición bien asentada aquí de diálogo político, de diálogo social y de diálogo territorial. Y, por cierto, en colaboración con comunidades hermanas como Galicia, somos mucho más fuertes. La experiencia así lo demuestra. Y por eso, hoy más que nunca, es necesario mirar al futuro en clave positiva. Por todo ello, por tu amistad, Alberto, por la amistad de Galicia y por la atención que siempre me dispensáis. Muchísimas gracias. 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 Gracias.